No te prometí Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta amor Na, 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 na Na, na, na Na, na, na No te prometí, nunca te prometí, lleno de Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta Regresé, regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Te dije que regresaba Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, como un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, amor